Qué difícil fue querernos y volvernos a querer Si el amor es verdadero, todo puede suceder Quédate junto a mí Yo quiero tocar, yo quiero ganar Cada corazón que me llegue a estudiar Nuestros sueños hacernos realidad La cima alcanza, prepárense Yo te hablaré cuando nadie crea Yo en ti confiaré cuando necesites Contigo estaré lo que hemos vivido Siempre estará con dos Yo solo quiero cantar Un beso bajo mi voz Yo solo quiero bailar A la vez al corazón A la vez al corazón Porque la voz no me detiene o no puedo Chicas, amigas de verdad Haciendo realidad Los sueños y las fantasías Chicas, amigas de verdad Tenemos el poder Nombre grabado en mí En la arena escribo sobre este amor Y si el mar se lleva cada palabra de hoy Gritaré más fuerte que este... Yo no soy un zombie, yo no soy un rapor Hago mi camino y descubro a quien soy Vivo como siento y eso me hace cambiar Soy diferente, única, única Cuando me miran me han quedado bobos Se paralizan pues soy espectacular De mí no pueden escapar No importa, no importa, no la mire Estoy tarde Hace falta valor para decir Todo es posible Busco mi destino, sueño mágico Porque yo Porque yo Hace en mí Así que bueno